Reí y soñé Menti, fallé, quizás tuve temor Debo larucinar, les pido yo perdón Lloré, sufrí cuando te fuiste amor Sin saber por qué lo nuestro terminó Cuán lejos estés, ya no importará Miras al pasado y te alcanzará Sonrisa sincera muestra la inmensidad Amigos de Todo Folclore Buenas noches, bienvenidos Esto es Todo Folclore en Vivo Los dejo en compañía de Hugo Garzón Un amigo más